Dialogamos el día de hoy con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien continúa cumpliendo una agenda apretada aquí en su despacho en el Palacio Municipal, reuniéndose con varios sectores sociales. Dialogamos de algunos temas, entre el más importante es la obra del Metro de Quito. Sobre el tema manifestó que ya ha conversado con el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien se ha comprometido en apoyarle para que la obra sea entregada lo más pronto posible. Tenemos un informe respecto a este tema. Veamos. Ya cumpliendo agenda en su nuevo despacho, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, nos recibió este lunes para conversar de algunos temas que le preocupa y que se ha encontrado después de realizar un breve análisis a la situación del municipio. Poner la casa en orden después de una gran farra que han tenido dos años es difícil. El tema más preocupante es el del Metro de Quito. Guarderas cuenta que los cambios constantes de gerentes ha generado inestabilidad a la construcción y que lo ha ofrecido por las autoridades. Solo fueron discursos engañosos. La sorpresa es que no hay nada. Yo siento que ha habido una desidia total en el manejo del Metro. Tenemos problemas desde el seguro, entrega a recepción, contratos que están por vencerse. Las anteriores gestiones de la obra más grande de Quito se comprometieron a entregar el Metro para el mes de agosto del próximo año. Pero para guarderas hay muchos temas que deben resolverse y que va a ser difícil entregar en ese lapso. No quiero poner fecha, lo he señalado ya en varias ocasiones. Eso es vender rumbo y yo no quiero vender rumbo. Sin embargo, reveló que hay la intención del gobierno en apoyarlo. He tenido ya la posibilidad de conversar con el presidente Lazo. Él me ha manifestado que su decisión es apoyar a Quito y una de sus decisiones es apoyar la operación del Metro. Él quiere que se implemente cuanto antes y entonces estamos definiendo en qué va a estar la operación. También dio a conocer que en este breve análisis hecho al municipio se encontró con temas delicados que le llamó la atención. Usted se topa como que la secretaria de una dependencia ha tenido como empleada a su empleada doméstica. O la asesora jurídica de la Secretaría de Comunicación ha estado prestando servicios desde España. Otro de los temas en los que trabajará es el tema de la inseguridad aquí en la ciudad. Especialmente aquí en el centro histórico de Quito, uno de los sitios turísticos más golpeados económicamente.